Buenas noches, soy Ana María Lomelí y estamos al filo. De pequeño, la curiosidad lo llevó a colocarse la bandera de México en el pecho como si fuera la banda presidencial. Durante su juventud, ayudó a su madre y a sus dos hermanos a salir adelante. Por necesidad, empezó a trabajar a los 13 años. Vendió terrenos, seguros y libros. Es abogado de la UNAM. Ha sido secretario de Educación Pública, procurador de su natal Estado Hidalgo y diputado federal. Son tan solo algunos de los cargos públicos que ha ocupado. Es romántico, bohemio y trovador. Su sueño, ser presidente de México. He sido un defensor de la injusticia y he sido un defensor del federalismo y he sido defensor de los municipios y he sido defensor de la legalidad. Esta noche, al filo, Omar Fallá. Omar Fallá, gracias por estar al filo. Al contrario, Ana María, muchas gracias a ti. ¿Eres abogado? Soy abogado de formación profesional, así es. ¿Consideras que cuando un abogado se desquicia, pierde el juicio? Sí, claro. Por supuesto que pierdes el juicio. Oye, y dime, ¿qué te ha sacado de juicio en tu carrera política? Yo creo que como todo ser humano, hay algún momento en la vida, aunque normalmente soy muy tranquilo, pero sí sí ha habido momentos en la vida en que sales de quicio. Bueno, fuiste procurador en tu estado. En mi estado, tres años. Así es, el primer comisionado de la Policía Federal. Ahora eres presidente de la Comisión de Seguridad. De Seguridad Pública del Senado. Así es. Y has tenido, bueno, cargos relacionados con la seguridad. Sí, así es. Si en este momento tuvieras la oportunidad de hacer un México más seguro, ¿por dónde empezarías? ¿Por el combate al narcotráfico? ¿Por erradicar la corrupción en las autoridades? ¿O por atender el desempleo? Bueno, empezaría por la educación, evidentemente por las oportunidades, pero también no dejaría de atender sin duda frontalmente el combate al crimen organizado y al narcotráfico y a los demás delitos. Oye, y tú has dicho que en este sexenio, bueno, se trata de decir menos y de hacer más. Sí, claro. ¿De veras así lo crees? Es que estoy convencido de ello. Mira, en la pasada administración siempre señalé que había una gran descoordinación y, bueno, le cité el famoso caso de Lasca, que es buenísimo, ¿no? Donde hasta les roban el cuerpo, la carroza y hasta el dueño de la funeraria. No sabían que era el delincuente más buscado en México y no se platicaban entre las instituciones. Esto es, la Marina no le platicó a la Procuraduría y la Procuraduría no le platicó a Seguridad Pública y Seguridad Pública a la Defensa y nadie se platicó. Nunca supieron hasta que le robaron el cuerpo. Entonces, eso generaba evidentemente una falta de coordinación terrible para el tema de la Seguridad Pública. Tenemos errores, pues, bastante frecuentes en cuestión del proceso, ¿no? Sí, claro. ¿Tú qué recomendarías? Con que respeten la ley. La ley es clara, señala los procedimientos, hay protocolos en la ley que hay que seguirse al pie de la letra y yo siento que en el pasado no se respetaban. Nuevamente, regreso al caso de Lasca. Pues, en vez de que la Marina le entrega al delincuente más buscado a la PGR, que es la responsable de perseguir los delitos federales, pues, va y se lo tira a la Procuraduría de Coahuila, ¿no? Oye, tú fuiste un chavo, un joven que tuvo necesidad de trabajar desde, pues, a los 13 años. Sí, desde los 13 años empecé a trabajar. ¿Vendiste de todo? De todo. Primero vendí helados, le entré a la venta de libros, vendía enciclopedias, a todo le hice, ¿no? ¿Qué le diría a ese joven, Omar Fallad, a los jóvenes que por alguna razón deciden incursionar o toman el camino de la delincuencia organizada? Yo creo que quien busca ese camino va a encontrar lo que siempre encuentran en ese camino, que es un signo fatal y, además, una insatisfacción, una amargura e infelicidad. No siento que la necesidad te lleve nada más persea delinquir. Yo creo que hay otros factores sociales que atender y que hay que ver en las familias mexicanas para disminuir el fenómeno de la violencia y de la delincuencia. Bueno, mencionaste que tu papá se fue, ¿se fue? Sí, mi papá es de origen árabe, este, del Líbano. Y cuando yo era muy niño, este, se separó mi mamá y nos dejó y se regresó a su tierra natal, cosa rara, porque fíjate que todos los árabes que han migrado a este país se quedan y se vuelven mexicanos, y se vuelven mexicanos trabajadores. Este, el mío vino, trabajó, hizo una familia y se regresó y nunca volvió. ¿Con quién te casaste? ¿Con la fiera o con simplemente María? Este, mira, yo me casé con Victoria Rufo, que tiene un poquito de todos sus personajes, ¿eh? Este, el, en simplemente María, yo creo que ella guarda ese espíritu de lucha, ella también se hizo desde abajo y se hizo con mucho esfuerzo y desde muy joven. Entonces, sí tiene algo de María, sin duda. Este, tiene mucho de la fiera. ¿Tiene más de la fiera? Pero, este, pues, todo mundo cree que te casas con los personajes. No, no, te casas con las personas y, y, y Victoria, pues, es una mujer que tiene su personalidad muy definida, este, que es una extraordinaria actriz, una magnífica, eh, intérprete de todo tipo de papeles. Se le dan más los de llorar. Oye, ¿y con qué, qué te gustaría más que tus hijos se fueran por el mundo de la política, el suyo, o por el mundo del espectáculo, el de Victoria? Eh, lo que ellos quieran. Bueno, ya uno de los tres, porque no solamente está Victoria y ella, no, también José Eduardo es mi hijo, cuando menos así lo he visto toda la vida. Este, ya José Eduardo ya incursionó, ya está haciendo su segunda telenovela y, bueno, pues, eso es lo que él quiso, no había que forzarlo a nada. Y en el caso de Anuar y Victoria, si quieren irse por el lado de la carrera de su mamá, los apoyaré en todo momento. Y tú desde chiquito te ponías la banda presidencial, las banderas, no era banda presidencial, las banderas como banda presidencial. Sí. ¿Tú de niño soñabas con ser político? Cuando era muy, muy niño. Ya ves que los 15 de septiembre, pues, te venden las banderitas y no falas. Mamá, cómprame mi banderita. Entonces, me compraban mi banderita, la desamarraba y el día del desfile me la ponían, ¿no? Y entonces, marchaba y, bueno, aquellos botados de la risa, ¿no? Imagínate un niño de cuatro años marchando alrededor de la mesa con una bandera puesta. Pero yo creo que tiene que ver con que te llaman la atención esas cosas, ¿no? Yo sí lo veo, ¿no? Bueno, digamos que pasados los 18 años, los 20 años, empecé a decir, a ver, pero ¿cómo? ¿Qué voy a transformar? ¿Y cómo lo voy a transformar? Y así es como yo decido incursionar, primero en la administración pública y después en asuntos estrictamente políticos. ¿Qué has transformado en estos años de carrera? Bueno, a mí me parece que he logrado muchas cosas que no hubiera podido lograr si no hubiera seguido el camino que seguí. He transformado la constitución política porque hay iniciativas de Omar. La seguridad nacional no era un tema que estuviera ni en el artículo 73 en las facultades para que el Congreso legislara, ni en el 89 para que el Ejecutivo Federal tuviera facultades en materia de seguridad nacional. Entonces, cuando presento la iniciativa, cuando se dictamina la iniciativa, cuando se aprueban, me sentí muy orgulloso. Esa meta que tenía yo de ir transformando cosas no es solo una transformación de algo, sino que en la vida vas teniendo causas por las que luchas y vas logrando la transformación de las cosas. Te escucho uno hablar y, bueno, dan ganas de trabajar por México, pero sin lugar a dudas en este camino, pues hay obstáculos, hay piedras en el camino, hay fracasos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu frustración más grande en este sentido? He tenido muchas veces que sucumbir ante la posibilidad que lo que yo quería hacer no lo lograra, ¿no? Pero bueno, siempre he sido darle la vuelta a la página, rápidamente reinventarte, rápidamente seguir adelante, no ir generando rencores. No soy alguien que acumula rencores en la vida, al contrario, soy alguien que ve la vida con mucho optimismo, con muchas ganas de vivirla, con muchas ganas de seguir adelante. Oye, ¿y qué es la grilla? Pues la grilla, digamos que es más que un tema estrictamente político, es como la intriga en la política, eso se me hace la grilla. Que va junto con la política. Claro, claro, pero yo me inclino más por la política y por resolver las cosas con política que con grilla. Oye, ¿y tú cómo eras de niño? ¿Te ves reflejado en tus hijos? Era un niño muy, muy latoso, que ojalá que los niños no sean así tan latosos, porque esa curiosidad, esa inquietud que te da. Yo veía un socket y veía un tubo para ver si embonaba el tubo, pero imagínate el horror que vivía mi mamá con esas cosas. No, bueno, antes dije que te tenemos aquí, Omar, qué bárbaro. Sí, así es. ¿Consideras que hay una carrera que te garantice un puesto en la vida política? No, yo creo que a ti te garantice un puesto en la vida política, bueno, por lo menos es mi experiencia, es tener causas por las cuales luchar. Yo he sido un hombre de causas. Yo he luchado por causas, te conté algunas por las que he luchado a lo largo de mi vida, y he sido un defensor de la injusticia, y he sido un defensor del federalismo, y he sido defensor de los municipios, y he sido defensor de la legalidad, y he sido, en fin, cuando tú vas luchando por causas y dices, yo voy a luchar por esto, y yo voy a luchar porque en mi comunidad haya esto, y porque en mi estado haya esto, y porque en mi país haya esto, pues estás participando en los asuntos públicos, y finalmente eso es la política. ¿Te parece si jugamos al filo? Sí, claro. Mira, tú escoge, refinería en Hidalgo, ¿va o no va? Este, debe ir. ¿Trío o caliente? Caliente. ¿Caro o barato? Barato. ¿Guapa o valiente? Valiente. ¿Reelección de diputados, sí o no? Sí. ¿Fiera o manso? Dependiendo. ¿Visceral o cerebral? Cerebral. ¿Reír o llorar? Reír. ¿Gobernador o presidente? Las dos, si se puede, ¿no? Ya que estamos encargerados, ¿no? Aguanta que soñar no cuesta. Oye, pero y tallar su obispo, porque también te falta. Claro. Ahora, ¿qué es lo primero que te viene a la mente con esto? David Penchina. Mi compañero senador. Pan. Partido opositor. PRD. Este, partido opositor también. Gobernador. Este, cargo de elección popular. Presidente. Este, de quien dirige al país. México. Mi patria. Hidalgo. Mi estado. Tequila. Sabroso. Amor. Lo es todo. Ajá. Omar Fallar, muchas gracias por haber estado con nosotros al filo. Y sabemos que entre esta personalidad tuya, polifacética, tocas varios instrumentos. Hace muchos años aprendí a tocar piano, aprendí a tocar guitarra, aprendí a tocar flauta. En fin, este, sí se me daban los instrumentos, se me daba la bohemia, se me daba la cantada, me gustaba la bailada. Bueno, y me siguen gustando. Mira, aquí tenemos la guitarra. ¿Nos haces el favor? Gracias. Y está afinada. Y sí, pero que la toquen y yo le canto, ¿no? No, tú. El que aprendió a tocar instrumentos es de cenador. Pero, ¿qué quieres que te toque? A ver. No, este sueño es muy feo. ¿Qué quieres que te toque y que te cante? Ah, no, que te salga bien. No, mejor te voy a cantar una canción que me gusta mucho de José José, que se llama Vamos a darnos un tiempo. ¿La has oído? Sí, cómo no. ¿Sí? Sí. Dice, qué difícil es cuando las cosas no van bien. No estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la ternura del amor. El respeto por los dos discutiendo a cada instante sin razón. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres o me olvidas. Perdónenme, pero tengo 20 años de no agarrar una guitarra y la verdad los dedos se te cuadrapean. Gracias a ustedes muy bien las rancheras. Muchas gracias, senador. Gracias por haber estado aquí. Al contrario, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Los espero la próxima semana. Al fin. Buenas noches.